Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Minecraft. Continuemos con nuestra segunda temporada de vídeos, donde no podemos hacer nada porque somos débiles. A ver, si mal no recuerdo, en el último capítulo entré ahí dentro, no voy a repetirlo de momento, y básicamente me han dado por todas las partes por donde me pueden dar. Así que lo que intentaré hacer hoy es básicamente volver, porque aquí tengo un montón de cosas, ¿verdad? Ahí no, aquí. Vale. No sé si me interesa, bueno, tampoco tengo más diamantes. Intentaré conseguir más obsidiana. ¿Cuánta tengo? No tengo ni una, ¿verdad? Vale, bajaré a mi mina y conseguiré más obsidiana, unos 10 bloques más, e intentaré atravesar al menos unos 200 bloques en la nether para hacerme otro portal y aparecer en un sitio completamente distinto. Pero antes de eso vamos a farmear un poco a los zombies estos. Hola, chicos. Hola, ¿hay más? Uh, he pulsado Control en vez de Thift. Thift. Thift es una tecla nueva de mi teclado. Thift, te iba a decir. Que, bueno, ya sabéis que el Thift te impide caerte. Aunque a veces no funciona, hay que tener cuidado. Bueno, pues que os den, chicos, yo me voy a... a minar obsidiana. Lo malo es que no recuerdo dónde demonios estaba mi mina. Tengo comida, sí tengo suficiente comida para un rato. El pan aquí voy a comérmelo, de hecho. A ver, mi mina. Mi mina, mi mina, mi mina, mi mina. Tendría que haber visto el capítulo anterior antes de asaltar este nuevo. Todo el mundo quiere que vaya a buscar una Stronghold de esas, una fortaleza, pero... Creo que aún no sirvo para una cosa tan grande. Soy consciente de mis escasas capacidades de combate y... Prefiero no meterme ahí aún. Aunque no puedo decir que en un futuro próximo no... No me metan en alguna aventura de esas. Bueno, pues vamos a buscar una cueva nueva porque aparentemente aquí no... No encuentro mi cueva anterior. Eh, cactus. ¿Me apetece comprarme una Frostmoon? Hace tiempo... Bueno, yo he estado hablando sobre la Frostmoon durante días ahora. Que os lo corrobore Luna, si queréis, pero... Ayer creo que Aurumignis tuiteó que... Se ven una Frostmoon por 130€ y... Quiero comprarla. Porque luego podré decir... Hola, me llamo Riven, tengo una Frostmoon, ¿qué tal? Y cosas así, no sé. Ah. Esto es raro. Esto es muy raro, de hecho, ¿no? ¿Cómo es que no lo he visto antes? Es como... Un suelo de piedra. Sí, sí, muy gracioso. Puedo coger más de estas. Ah, también me han comentado que debería hacer una plantación de cañas... Pero es que hay tantas que no hace falta. Veré esas montañas que... Que vaca. Que tienen buena pinta. Y... Voy a poner una antorcha aquí para no perderme. Es de aquí veo el poblado, sí. Otra cosa que he leído por ahí es que suele haber más... Arcilla en los biomas de... De ciénaga. Mira. Hablando de arcilla. Sí, es que... Tendría que hacerme un... Una pala, creo. Y por supuesto no tengo ni hierro ni nada. Hay que joderse. Una pala de piedra servirá para... Para un rato, supongo. Hola. A ver. Uno, dos... Tres y cuatro. Por si acaso. Es un juego de puzzle. Ah, que le den. Ahí está mi mesa de trabajo. La épica mesa de trabajo de Riven. Tendría que poner un texture pack de estos. Ah, lo he roto. Donde... Pongo una R en cada cosa, en cada bloque. No sé qué demonios estoy diciendo. Y te voy a romper con la misma creación que has hecho tú. Bien, es bastante arcilla para un rato. Otra cosa es que no me acuerde cómo se puede cocinar un bloque de arcilla. Tengo que encantar un casco con el encantamiento ese de... Respirar bajo el agua. Más arcilla, gracias. Soy nivel 11 ya. Eso es un montón. Podría encantar una espada nueva. Porque es que, aunque yo odio las arañas y... Esto debería servirme. En teoría, no encuentras tantas arañas como... Como querrías en el Minecraft. Bueno, como no querrías también. Porque no me gustan más arañas. Oigo un esqueleto. Di algo más, esqueleto. Di algo más. Te lo ruego. Esta montaña me recuerda a mi primer mundo del Minecraft. Y si no lo recordáis, mirad mi vídeo 000. Un error de iluminación ahí. El sol... Aún tenemos tiempo. No encuentro ninguna cueva por aquí. A menos que eso sea una. Y tiene toda la pinta. Sí, es una minicueva. Genial, dios. Qué brutal. Qué pasada. Wow. La coge del carbón. Aún no sé para qué sirve el encantamiento este que... Que encanté. Con la... Con el pico. No tengo la menor idea. La verdad. Pero bueno. Supongo que para algo sería. Por hacer algo. Oh. Esto ya tiene mejor pinta. Wow, qué oscuro. No sé si... Si han hecho algún update secreto o algo. Pero esto está más oscuro que el costumbre. Y veo un creeper. Hola, tío. ¿Qué tal? Oh. Sí, sí. Tú explota. Oh. No lo hagas. No te suicides. Suicides. Adiós. Tiling. Esto es peligroso. No debería usar madera en esa... Uh. He visto como... Cosas brillantes en el aire. Pero supongo que son errores de iluminación. Montón de hierro. Voy a quedármelo. Voy a quedármelo. Ah, ya sé que me distraigo mucho. Pero bueno. Nunca sabes cuándo te pueden venir un par de trozos de hierro más. Oh. Parece una... Caverna de tamaño saludable. ¡Hostias! Coño, qué susto. Creepers ninjas. Uh. Uh. Dios mío. Qué susto. Tres creepers seguidos. Y un esqueleto. Has muerto, tío. Has muerto. Escapo, escapo, escapo. Me faltan antorchas. Escapa. A ver. Tengo palos. Sí, tengo palos. Ahí no. Ahí no. Aquí sí. Y aquí no. Aquí. Aquí. Antorchas. Genial. Uh. Qué susto me han dado esos bichos. Y mientras estaba asustado he visto más hierro. Y más hierro. Y nada más. Bueno, ahí también hay hierro, pero creo que voy a pasar de ese hierro de momento. Uh. Pero de este no, porque está aquí al lado. Que es un poco peligroso picar hierro. Aquí, cerca de todos los bichos, sin haber explorado la cueva aún. Joder. Es bastante saludable, sí. A ver si me encuentro con una rabina y no me encuentro con un final sin salida. Aprovecho para llevarme el carbón. Porque el carbón siempre sirve para cosas, como todos sabemos. Menos yo, porque siempre tengo poco carbón. Corre. Uh. Me estoy muriendo de hambre. Un hambre, un hambre. Y bueno. Ostras. Espero que esta sea un poco más productiva. Piedra, gracias. Veo. Veo luz. Es lava. Es zombie. Hostias. Y esqueletos. Y dióxido de carbono. Uh. Te he visto, tío. Ja. Oigo agua. Oigo zombies. Veo esqueletos. Cago en Buda. Au. Has muerto. He oído una pisada de creeper. Joder. Aquí hay mucho combate. Agua. Tengo pocas antorchas. Voy a prepararme un par más. Toc, 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 toc. Toc. Toc, ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Bien. 50 antorchas. Arto. Antorchas. Aquí podría spawnear a alguien. Pero la verdad es que no me importa. Porque no. Sí, oigo un montón de cosas. Tanto aquí detrás como ahí delante. Muchos pasos. Y ahí supongo que hay lava. Pues hola. Es muerto. Joder. Qué miedo. Y sí. Ah, no. Aquí ya he... Ah, vale. Yo entiendo. Joder. Qué joder. Bueno, pues tengo dos ramas por explorar. Ahí veo un zombie. Dos zombies. Tres zombies. Zombies. Zombies argentinos. Sin ofender. Que sé que muchos de mis suscriptores sois de Argentina. Y de países... Cercanos. De última América. Nunca estuve ahí. Y dudo que algún día llegue. Muy lejos. Muy lejos vivís. Esto es el fin. Voy a llevarme esta antorcha. Ah, arañas, ¿eh? ¿Con qué arañas? Hay una fiesta de zombies, ¿eh? Voy a aguarla. Porque soy una uva fiestas. Ajá, ajá. En la face. En la face. En la face. Me esperaba que era... Algún spawner. Pero aparentemente no lo es. No, bueno. Pero al menos sigue abajo. Creo. Voy a ponerme piedra aquí porque no quiero gastar más madera en esa mierda. Adiós, agua. Física. Ah, no. Física. ¡Hostia! Esto es peligroso, 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 peligroso. A ver. Y es un fin sin salida. Ay, qué joder. ¿En qué altura estoy? No estoy bastante alto. Voy a minar abajo, ya está. Que le den a todo. Soy un minero. Cabo un agujero. Oh, hierro. Vale. Al menos no son diamantes. Pero bueno. Oh, hierro con... Con eso. ¿Cómo se llame? ¿Carbón? Sí, mi cerebro es muy lento. Me la suda. Cabo abajo, porque eres un minero. Eres un minero. Cabo un agujero. Coño. Eres un minero. Cabo un agujero. Vamos, vamos, vamos. Vete. Zombis. No. Esqueletos. Uh, parece una cueva bastante grande. Hierro. Están muy cerca. Pero muy... Ajá. Los encontré. ¿Es una rabina? Sí, es una rabina. Es que pro soy. Así al azar encuentro una rabina. Uh, pero aún no sé cómo afrontarla, la verdad. Uh, uh, uh. Parecía que lleva un buen tiempo spawneada la rabina, porque hay un montón de bichos. Uh. Joder. Una buena caída. Ja. Hablando de caída. Hostia, qué susto me has dado, tío. Joder. Ja. ¿Cómo habéis oído? Ah, vale. Hostia, esa es inmensa. Y es muy rara. Tiene una forma muy... Extraña. Ahí abajo hay un montón de peña. Astios. Dame tus bolas de experiencia. Voy a aguaros la fiesta. Coño. ¡Diamantes! Diamantes. Diamantes. Preciosos diamantes. Suerte la mía, eh. Suerte la mía. Pero seguramente será solo un bloque. Se... Bueno, me he conseguido el logro. A propósito, ¿por qué no tengo logros? A ver. Tengo que hacer un rail. La mesa de encantamiento que ya la hice. Construí un portal al nether, ya lo hice. Ah, tengo que hacer un bibliotecario en llamas. Sonidos raros. Bueno, tengo casi todos los logros. No sé cocinar. No sé hacer... Tartos. Coño. Qué susto me han dado las sombras. Parecía algo. Bueno, suerte la mía, pero no tanto. Porque solo era un bloque. Voy a coger un poco de redstone porque puedo. ¿Quién sabe cuándo servirá un trocito de redstone más? Joder, ¿por qué soy tan asustadizo hoy? No sé, no lo entiendo. Eso da miedo. Ahí puede salir un bicho en cualquier momento. Vale. Ha sido un fail, pero... Un montón de... De... Carbon DS. Carbon DS. Es una consola nueva de... De Nintendo. Uh, copyright. De... De no entiendo. No entiendo DS. Carbon DS. Pronto en las peores tiendas game del mundo. ¡Hostia! Coño. Sabía que ibas a salir. Lo sabía. Joder. Me gustaría encontrar... ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Un momento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una rabina dentro de otra rabina? ¿Origen? ¿Hola? ¿Qué? Me he quedado un poco atónito. No me lo esperaba. Pues sí, suerte la mía. Porque quería lava. Pues toma lava. Pero ahora que lo pienso... Bueno, sí. Sí que tengo cubos. ¡Hostias! Esto es inmenso. Esto es inmenso. No, no es esparta. Es inmenso. ¡Joder! No te caigas ahí. Un esqueleto ha muerto ahí aparentemente. Y me ha entrado un huezo de sueño. Voy a dormir. Aquí va. Este agua es muy peligrosa porque te lleva a la lava. Por eso me deshice de ella. Adiós agua. Adiós agua. ¡Oh, lápiz! Un lápiz. Qué bueno que está. Un música. A ver, ¿qué puedo hacer con este lava? A hacer. Tengo un cubo. Vale, no puedo coger estos trozos de lava, ¿verdad? Bueno, voy a ir poco a poco. Esto es bastante peligroso andar aquí al lado de la lava. Supongo que mi personaje tiene mucho calor. Si yo fuera él me quejaría. Esto es peligroso. Mi lava. Mi lava, he dicho. Voy a hacer mi plantación de obsidiana. ¡Oh, loro! Joder, es que... ¿Cómo me distraéis, tíos? Ahora que lo pienso tendría que haber... Tengo más espacio, ¿no? Cantús. Ahora que lo pienso tendría que haber... No, no. Voy a llenar esto de piedra mejor. Tendría que haber... Joder, no acabo mi frase nunca. Tendría que haber... Buscado más... ¿No se muere? No entiendo la física de la lava. Y creo que nadie lo hace. Porque no puedo cogerla, pero bueno. Ah, hierro. Joder. Que te dé. Sí, voy a buscar más... ¿Dónde encontré ese diamante? Aquí abajo, ¿verdad? Sí. Aquí lo cogí. Porque suele haber más diamantes desparacidos. Es bastante raro encontrar uno solo, pero parece que es mi caso. Ah, pues nada. Me fastidió. Tengo un stack de piedra, ¿verdad? Sí. No lo quiero. No te quiero, stack de piedra. Y el stack de piedra se quedó sin amigos. Bueno, esto no me gusta porque no tengo... Solo se cae un trozo de... ¡Hostias! Un trozo de obsidiana. Esto es inmenso. Oh, la jodí. Joder. Ay, me la sube. Siempre hay más lava. Esto es inmenso. Joder. Pero, 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 pero... Pero es que es inmenso. Es brutalmente inmenso. Metalocalipsis. Pong. Joder. Es que no sé ni por dónde empezar. Seguro que me voy a perder, ya veréis. Oh, wow. ¿Qué? ¿Una rabina inundada de lava? Nunca he visto esto. Ni he visto esto en ningún vídeo. Pero, en serio, jamás he visto algo similar. Una rabina inundada de lava. ¿Alguien ha visto algo así? Es que no sé, no, ni siquiera me suena de haber oído que estas cosas no existen. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias.